Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces de noticias. El equipo periodístico arribó hasta las instalaciones de Credos, donde aquí se lleva a cabo una rueda de prensa, donde se da a conocer algunas arbitrariedades por parte de las intervenciones a la comunidad del Llanito en días, en semanas pasadas, que se presentó el desalojo. Pero para ampliar estas noticias tenemos al director, al presidente de Credos, Iván Madero, que nos contará de esto, de qué pasó en estos días. Bueno, Iván, cuéntanos acerca de lo que sucedió en ese sector y cuántas familias se fueron afectadas y qué familias hacen parte del corregimiento de Llanito. Bueno, la rueda de prensa se lleva a cabo para pronunciarnos y denunciar las acciones que se han desarrollado contra la población del Llanito, que es una población negra, afro, raizal y palenquera, que están asentadas ancestralmente en el corregimiento. Hay que preguntarle a la Secretaría de Gobierno, hay que preguntarle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también hay que preguntarle a la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, cuando tienen un discurso de paz, de reconciliación y de protección a los derechos fundamentales de la población en el distrito de Barranca Bermeja. ¿Quién dio la orden de ese atentado criminal como tal? Solicitamos igualmente que se continúe el proceso de diálogo que se inició posterior a los hechos que marcan la acción legal de las autoridades, que se continúe en una mesa de diálogo y se dé no solamente pronta solución al predio y que se garantice el predio para una vivienda digna de las familias del asentamiento eucaliptonar, sino que se genere un proceso de resarcimiento de daño, de garantías de derecho y de un proceso para estudiar ese pasivo ambiental que tiene Ecopetrol con las comunidades del Llanito. Gracias Iván por acompañarnos en esta edición. Eso es lo que ha solicitado la corporación, una mesa de diálogos con las comunidades, las entidades a cargo frente a este tema. En horas de la tarde se conocerá esta mesa de diálogo en Barranca Bermeja. Este fue un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en el estudio.